¿Qué es la función y una tarea más que importante en una provincia donde las políticas públicas son muy claras? De estar cerca de la gente y principalmente cerca del productor. Un sector que más allá de la pandemia no ha parado nunca el trabajador rural. Nuestros colonos en los parajes, en las picadas y en las chacras misioneras no se ha detenido en su trabajo, en su labor. Y hay un gran reconocimiento hacia el sector productivo de que fue el garante de los alimentos de la población cuando la población más necesitó en la cuarentena. La verdad que vamos a seguir recorriendo. Mañana tenemos en Andresito la entrega masiva de 7 tractores. Repito, 7 tractores de distintos beneficiarios de municipios lindantes que van a recibir con mucha emoción una herramienta fundamental para seguir labrando la tierra colorada, para seguir tecnificando el agro y por supuesto izando la bandera de la soberanía alimentaria. En cuanto a los mercados concentradores, ¿cómo se están preparando ya para estas fiestas? Los mercados concentradores también nunca han cerrado sus puertas, siempre con puertas abiertas, con todos los protocolos sanitarios. Los mercados garantizaron la alimentación, garantizaron productos frescos a buen precio de la chacra misionera. Estamos trabajando a full, creo que este fue el año que más ha trabajado el mercado, tanto el de Posadas como el de Oberá. También sucedió lo mismo en Puerto Rico y hay muy buenas perspectivas para el año que viene, ya que muchos productos que venían de otras provincias nosotros los hemos reemplazado. El productor misionero amplió sus hectáreas de cosecha y de siembra y por supuesto nos fue muy bien en las ventas, en estos puntos de comercialización. ¿Y en general cuál es el balance del año que hace el IFAI? Nuestro balance es positivo, es una impronta nueva que le hemos dado al Instituto de estar cerca del productor en territorio. Este año hemos recorrido más de 56.000 kilómetros, que lo hemos hecho con la gran responsabilidad de llevar adelante la asistencia técnica y financiera a los distintos actores y sectores del desarrollo económico de nuestra provincia, en una provincia que apuesta fuertemente con todos los estamentos del gobierno provincial al desarrollo productivo.